Y también con Meteos Ojuela, para seguir de cerca las previsiones del tiempo. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Cecilia? Pues bien, 1 de julio, que empieza el veraneo para muchos, con ambiente revuelto también en este 1 de julio. Pues hoy estará un poquito revuelto por la tarde, sobre todo en zonas de la Ibérica, pero probablemente no tanto como ayer, en la que hubo tormentas, tormentas intensas, tormentas acompañadas de piedra, de granizo, la verdad es que las imágenes que han llegado a Meteos Ojuela eran impresionantes, sobre todo en la zona de San Millán, en la zona de Canales, y ya te digo, con piedras como pelotas de golf. Y fíjate, sin estar excesivamente anunciado, en ámbitos meteorológicos sí que veíamos una posible entrada de inestabilidad, sobre todo un poquito de aire frío en capas altas, y sobre todo se daba un componente, que a lo mejor muchas veces no tenemos muy en cuenta, que es lo que llamamos la convergencia de vientos. Ayer se produjo un choque de vientos en nuestra región, viento que venía del noroeste, viento que venía del sureste, por el Valle del Ebro, y que favorecen, junto a la orografía claro esta de la Ibérica, que crezcan esas nubes tan desarrolladas y que después vieron esas tormentas tan intensas, tan fuertes y tan dañinas, porque ayer creo que fueron más dañinas que en otras ocasiones. El aviso, bueno, sí que llegó, pero prácticamente cuando ya estaba sonando esa tormenta, no había una advertencia previa de incluso días como en otras ocasiones. Ayer, José, hace un año registrábamos máxima en Logroño de más de 42 grados, creo, y ayer este año, pues ya ves, piedras como pelotas de golf casi, casi en la sierra, ¿no? Así es, ayer lo poníamos en redes sociales, en la seméride del 30 de junio del año 2019, en el que alcanzamos esos 42,2 grados centígrados, validado por la Agencia Estatal de Metrología. Nos quedamos a media décima del récord absoluto de máxima para un mes de junio. Y fíjate, y además que venimos, este junio ha sido bastante diferente al del año pasado. Bueno, no tan diferente en el comienzo, que también fue fresco, pero sí en el final. En el conjunto, este mes de junio, en Logroño, con datos de estaciones de la ciudad, hay que esperar los datos oficiales realmente, pero ha sido más frío, más fresco de lo habitual, entre medio grado y un grado, y además ha sido más lluvioso, probablemente debido a todos estos episodios de tormentas que han sido bastante frecuentes. Así que, desde luego, un junio diferente al del año pasado. Dejamos un junio diferente, ¿y qué nos espera en este julio? Ya sabemos que el verano va a ser normal, según la AEMED, pero, ¿qué nos depara el arranque de este mes de vacaciones? Pues mira, lo que he mirado ahora mismo es que parece que en su conjunto, julio va a ser en nuestra región normal. Es decir, que habrá episodios de calor, entradas o tormentas, por supuesto, porque también es una característica muy típica de La Rioja, y después entradas de viento de noroeste que refrescan las temperaturas. Y así va a ser el comienzo de este mes de julio. A partir de hoy, de mañana, entra viento del noroeste, entra un frente que va a dejar más nubosidad, y un verano que, de los que yo digo, agradable. Es decir, con sol, entre nubes y claros, un poquito más de nubosidad en zonas del oeste, y con el cierto débil en el valle, que nos hace mantener unas temperaturas muy agradables, con noches incluso fresquitas. Que se agradece, se agradece también. Exactamente, de los que se puede respirar, incluso abrir la ventana. ¿Y el fin de semana, el primero de julio, lo vamos a tener calmado, o vamos a seguir con ambiente tormentoso? Nada, la inestabilidad que se pueda dar va a ser esta tarde. Esta tarde todavía tenemos algún riesgo de tormenta, sobre todo en zona de la Ibérica, pero ya te digo que a partir de mañana y a partir del fin de semana, el anticiclón de las Azores se mantiene en esa zona, nos inyecta ese flujo del noroeste, el ambiente va a ser estable, y las temperaturas, aunque veraniegas, no se van a disparar. Vamos a tener un ambiente realmente agradable. Incluso alguna noche podemos necesitar jersey. Bueno, pues mira, a disfrutarlo, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. También viene medio. Y eso que yo ya sabes que soy de tormenta siempre que no hagan daño. Bueno, pues que lo disfrutemos, ¿eh? Que no hagan daño, pero que tú también tengas lo tuyo, que tengas buen cazarrayos. Gracias, José. Hasta luego. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós.